Fue mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero de comprar Vaso de alabastro franco de puro amor Para ungir a su señor Fue en ventaña al cenar Nadie la mira al llegar Se arrodilló ante su maestro Y el vaso quebró Y el perfume de ramo Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré, me derramaré En los pies de Jesús Nubes espesas alabadas Cobren los cielos al orar Si existe un dios en lo alto Ya me cansé de caer Congeme con tu gran poder Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré, me derramaré En los pies de Jesús Si desprecio el mundo Y ya no encuentras la salida Bebe esos pies de amor Te voy a llevar Ante el señor Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré, me derramaré En los pies de Jesús Oh, 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 oh